Pues precisamente, amigos, hablando de ese Palacio Nacional, don Vicente ha escrito el siguiente tuit. Dice, se debe de legislar que ningún presidente de la República habite en el Palacio Nacional. Tenemos este caso. Llegó a lo, un poco loco, pero ahí, cuando se fue a enchinchar, el Palacio perdió la noción de su pequeñez, de su vulgar figura, de su infinita ignorancia y se transformó en un superporrón. Árbitro, déspota, perverso, soberbio, pero, sobre todo, mitómano, ya basta. Salgamos este 2024 a votar a estos parásitos, trogloditas, ratas, morenarca. Cada una de esas palabras aplica. Ha sido reproducido en muchos periódicos aquí en España, a nivel nacional, pero, lógicamente, lo que usted no insulta, hace directamente una definición de lo que ha pasado. Pues sí, trato de, pero cada día vamos subiendo el lenguaje en contra de esta gente y cada día parece que tienen más teflón, que nada les afecta, que nada les mueve de su silla y de su lugar. Y tienen popularidad, ¿eh? Porque saben exactamente qué hacer, cómo hacerlo. Este señor tocó el punto clave, las cosas donde fallamos nosotros. Yo tengo que reconocerlo. Yo fui presidente de México y hoy reconozco faltantes. Y este señor ha tocado esos faltantes neoliberales, les llama a él, la mafia del poder, nos lleva a nosotros. Nos llevó a juicio a todos los expresidentes que todos nos servíamos. Todo para decir que él sí sirve. Y desgraciadamente la gente lo sigue con verdadera ignorancia. Claro, tú piensas en un ser humano y lo último que le puedes quitar es la esperanza. Cuando una persona tiene esperanza de algo, se aferra y se pega ahí. Y eso es lo que este tipo ha logrado, esperanza. Pero ya seis años de una esperanza fallida, tarde o temprano se va a derrumbar, es lo que yo pienso. Porque esa esperanza, Xochitl lo dijo majestuosamente, dijo, la esperanza ya la cambiamos de bando. Ahora la esperanza está de este lado. Y es correcto, porque aquel ya no cumplió, no entregó resultados. Y ahora la esperanza, la verdadera esperanza, está de este lado. Xochitl no sabe en la que se está metiendo. Yo he hablado con ella horas y horas y horas, pasándole mi experiencia. Primero lo difícil que es escalar a llegar a ser presidente. No cualquiera es presidente en un país. Hay que pasar muchos tropiezos, muchas dificultades, muchos problemas. Y tienes que ir llegando y vas a descalificar. Muchos se van quedando en el camino. Alguien va a llegar allá arriba. Y yo estoy seguro que va a ser Xochitl, porque tiene temple, porque tiene faldas. A ella no le asusta nadie. Ella fue ahí, tocó a Palacio Nacional y le dice lo que hay que decirle a este cuate. Entonces, tiene todas esas virtudes. Le falta demostrar que puede ser presidenta. En Estados Unidos se usa mucho entre los que corren hacia una campaña a que se vean presidenciales. Y entonces les pone una corbata roja como la tuya. Esta corbata se lo he dicho antes. Que se vean presidenciales. Ella se tiene que ver presidencial. Tarde o temprano la gente tiene que identificar, esta es la presidenta. Entonces, hay muchos obstáculos todavía por superar. Hay muchas estrategias todavía por implementar. Y queda la más difícil de todas, que es el fraude electoral. Un vicio que traemos en México desde todos los tiempos, que se logró corregir parcialmente en el año 2000 con mi entrada al poder, pero que se ha vuelto a ir degenerando. Y este hombre ha destruido el Instituto Federal Electoral, ha destruido las instituciones que tienen que ver con garantizar el voto de los ciudadanos. Y entonces va a ser difícil cómo detener ese fraude electoral. No sabemos si él todavía pretende reelegirse. Porque todavía hace encuestas y él sale como el candidato para reelegirse. Entonces, esto es una patraña. Es un cambio de la Constitución. Un algo grave.